Domingo 20 de Mayo De bueno para el caballo y para las armas también Su pistola en la cintura y suficiente dinero Se ría de la fortuna, era amigo del gobierno Fue enamorado en su cuna, fue traicionado en guerrero Era un baile allá en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho y hecho y mimó, con él murió un glóbulo El rapada disparó, su replito M2 Se encontró a quien le pegó, y que lo perdone Dios Che Marroyo se murió, pero también con tesor Fue una de unas a la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando A sepultaron a su tierra, con dos músicas sojando Y como era bien cargado, sé que cuando él se muriera Le bailarán su caballo, hubo mucha balacera Que todos a su bache cantaron, sus amigos lo recuerdan Se cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistad de su dinero, y también sus hermanitos Una orquesta y los norteños, cantándole el borrachito